Un saludo desde el Centro de Investigación de la Universidad Técnica de Machala. El tutorial de hoy es cómo crear una cuenta en ResearchGate. Primero, ¿qué es ResearchGate? ResearchGate es una red social científica para científicos investigadores cuya misión es conectar a investigadores y facilitarles compartir y acceder a sus publicaciones. ¿Por qué usar ResearchGate? Para compartir sus publicaciones y ganar la visibilidad de las mismas, sirve de repositorio personal, ayuda a conectar y colaborar con otros investigadores, se pueden obtener estadísticas y métricas sobre su producción científica y se puede resolver cuestiones de forma colaborativa. Más de 6 millones de investigadores se encuentran conectados a través de ResearchGate. Ahora, ¿cómo creamos la cuenta? Accedemos a ResearchGate.net y damos clic en donde dice Join for Free. Nos va a pedir que escojamos qué tipo de investigador somos, estudiante o académico, corporativo, de gobierno o de una empresa sin fines de lucro, médico o si no es un investigador. Puede ser un periodista, un ciudadano común, etc. O alguien simplemente que esté interesado en la lectura. Entonces, escogemos académico. Ahora nos va a pedir la institución. Debemos escribir Universidad Técnica de Machal. Aquí ya la tenemos precargada, seleccionamos. Y aquí podemos poner el departamento, la unidad académica. Y vamos a poner Centro de Investigación. Clic en Continuar. Escribo mi primer nombre, Carla, apellido, Ibañez. Entonces, me va a solicitar el correo institucional porque ResearchGate lo va a validar con el dominio de la Universidad Técnica de Machal. Entonces, pondré acá Ibañez. Arroba. Ok. Arroba. El tema chala. Punto edu. Punto ec. Dice El correo que he puesto puede que no sea correcto. Por favor, chequémoslo dos veces. A ver. Algo suelen suceder estas cosas. Pero, continúo. Entonces, escribo mi contraseña y doy clic en Continuar. Puedo aquí crear la contraseña. Esta no tiene que ser la contraseña de su correo institucional, sino la contraseña con la que ustedes van a acceder a su cuenta de ResearchGate. Continúo. Ahora, me dice, por favor confirme su autoría. ¿Es esto suyo? Al parecer, ResearchGate ha detectado que hay una publicación en el cual aparece mi nombre como autora. Entonces, yo puedo decir, sí, yo soy el autor o no, no es mí. O simplemente puedo saltarme este paso. En este caso, diré que no soy yo. Tampoco soy yo. Y le doy clic en Continuar. Ahora, yo tengo que seleccionar las disciplinas del conocimiento, claro. Puedo escoger tres disciplinas y hasta nueve subdisciplinas. Aquí yo escogeré Educación. Aquí en Educación, escogeré Fiderazgo de la Educación, Manejo o Administración de la Educación, etc. Puedo escoger máximo tres subdisciplinas por cada disciplina. Lo que habíamos dicho, lo que nos da un total de nueve. Continúo. Pero yo en este caso solamente escogí una disciplina, así que solo me permitirá tres. Ahora, tengo que añadir mis habilidades y conocimientos. Aquí me ha sugerido unas habilidades, por ejemplo, Enseñanza y Aprendizaje. Yo voy a escoger las que yo crea convenientes. Y continúo. A continuación, tendré que añadir una foto. Recuerden que en el entorno 2.0, un perfil sin imagen ya es una mala imagen. Entonces, subiré una foto. Aquí le doy clic en Subir una foto. En este caso, yo en esta máquina no tengo cargada ninguna foto, por lo tanto no la voy a subir. Pero ustedes tendrán que hacerlo en la foto que quieran que aparezca en su perfil. Ahora, yo saltaré este paso. Y lo completaré. Me pedirá que valide la creación de esta cuenta, accediendo a mi correo institucional, el que he escrito aquí, para culminar con el proceso de registro. Entonces, ahora procederé a la verificación de mi cuenta. Yo ya la tengo abierta aquí. Este es el correo que me han enviado, que dice, activa tu cuenta de ResearchGate. Doy clic en Confirmar dirección de correo. Y ese sería el último paso en el registro. Ahora me aparecerán mis colegas. ResearchGate me propondrá algunas sugerencias basándome en mi institución y en otros datos. Y yo deberé seleccionar a los que me parezca que debo seguir. Y le doy clic en Follow para estar automáticamente siguiéndolos a ellos y a su producción. Eso sería todo en cuanto a la creación de una cuenta de ResearchGate. Esperamos que este tutorial les sea de mucha ayuda. Y nos vemos en próximas ocasiones.